En este caso, los nuevos dirigentes que han sido elegidos representan al sector productivo, al sector industrial. En el caso del presidente, el doctor Pablo Dávila, que también a su vez es presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción de Quito, y la señora vicepresidenta, la abogada Catarina Acosta, que ella representa al sector productivo de plásticos del Ecuador. Entonces, la tarea es importante, es dura, es tratar de mantener el enfoque en lo que es la dirección del sector productivo, la dirección de la opinión de lo que es relevante para la producción, la generación de empleo, la estabilidad para el desarrollo y la generación de riqueza. Yo diría que el Comité Empresarial tiene un rol preponderante, importante. El directorio anterior hizo su función de mantenernos consolidados, unidos, informándonos, y, obviamente, estableciendo una posición de apertura al diálogo, que fue lo principal que el Comité Empresarial hizo durante la presidencia de Blasco Peñerrera. Abrir espacios de diálogo, de cuestionamiento, justamente. Hay que abrir esas ventanas de diálogo, nunca hay que dejar de insistir en que es necesario dialogar. ¿Por qué? Porque el crecimiento se hace conjunto, tanto el Estado como el sector privado. Esos espacios de diálogo nunca deben dejar de ser la primera opción de desarrollo y de trabajo conjunto.